Hola, hola gente bonita de Mirta TV, nos encontramos aquí con la señora Karen Parrales. Karen Parrales es ecuatoriana, de nacimiento, pero ahora reside en Panamá. Ella está aquí por un motivo muy chévere que nos va a dar a conocer a toda la gente linda que nos sigue de Mirta TV. Karen, muchísimas gracias por la entrevista. Te da la bienvenida a Mirta TV. A esa cámara nos vamos a dirigir y a ver y a que nos cuentes todas estas cámaras. Me estabas contando que el 18 de marzo se va a realizar un masterclass. Cuéntame un poquito de esto. Muchas gracias primeramente Mirta por invitarnos. Pues sí, vamos a tener un masterclass espectacular aquí en Guayaquil. Este 18 de marzo en el Teatro Sánchez Aguilar vamos a traer a dos artistas internacionales, Luis Torres y Marvin Guedes. Luis Torres es un mexicano que ha maquillado a muchas celebridades a nivel mundial. Marvin Guedes es brasileño, él ahorita mismo está revolucionando el mercado del maquillaje y lo traeremos también para que den un masterclass aquí en el país. ¿Los dos al mismo tiempo? Sí, los dos van a venir a dar este masterclass. Va a ser un día completo de conocimientos, de mucho maquillaje, de muchas técnicas. Va a ser desde 10 de la mañana a 7 de la noche. Pues vamos a contar también con Crioland como patrocinador oficial. Ellos nos van a traer la instructora de instructores directamente desde Alemania a dar una demostración con sus productos de alta cobertura y pues entregaremos tres certificados en un solo día. Imagínense Mirta, pues va a ser un día espectacular. Invitamos a todos nuestros maquilladores, a todas las personas amantes del maquillaje, aunque no sean profesionales, pero que sean amantes del maquillaje, que les guste mucho este mundo y pues vamos a tener un día lleno, lleno de conocimientos y lleno de mucho maquillaje. Qué bueno, qué bueno. Muchísima gente puede acceder. Cuéntame un poquito, ¿dónde va a ser la locación? Porque eso es lo que la gente siempre pregunta, cuestión de parqueo, cuestión de seguridad. Cuéntame un poquito de eso. Así es. Va a ser en el Teatro Sánchez Aguilar. Tendremos parqueo gratuito todo el día. Es un lugar muy seguro en una zona muy exclusiva de la vía San Borondón. Las entradas las pueden conseguir en Ticket Show y con nosotros la organización en Arroba Cano Producciones en Instagram. Ahorita mismo le cuento Mirta que tenemos un descuento del 20% en las entradas hasta el 31 de enero. O sea que ya, ya mismo, usted tiene que rapidito ir, más rápido que de inmediato, a comprar esas entradas. Cuéntame, ¿qué es lo más adelante que puede usted? ¿Y cuánto vale la entrada lo más adelante posible? Porque todas las personas que nos gusta del maquillaje, queremos ver las técnicas y ver cómo la cara se me hace más delgada o sacar un poquito de pómulos, etcétera, etcétera. Sí, así es. Tenemos cuatro localidades. VIP, que está en 250. De ahí viene Platea B, que está en 150. Platea C en 100 dólares. Y Platea D en 75 dólares. Esto es algo que hay que resaltar, Mirta, porque las entradas están súper asequibles, justamente porque queremos que todas las personas que desean ir, pues tengan ese acceso, debido a que normalmente este tipo de eventos oscilan desde los 500 dólares para arriba. En este caso, pues tenemos unas entradas muy, muy asequibles. Todas las localidades tienen certificación. Obviamente, VIP tiene otros beneficios y Platea B y así sucesivamente, de acuerdo al valor, pero es muy importante resaltar que todas las localidades van a tener certificación. Vamos a contar con tecnología de punta. Vamos a tener una pantalla gigante LED, donde se va a ver hasta el mínimo detalle. Justamente estamos innovando en este tipo de eventos modalidad teatro, porque queremos que todos tengan una buena visibilidad. Desde la persona que está en la primera fila hasta la última persona. Que esto no se da en los masterclass que se realizan en hoteles. Lo que pasa es que el maquillaje uno tiene que de verdad verle hasta la mínima cosa. Entonces, tienen que haber las pantallas LED exacto, tanto a los lados como en la parte de adelante, para que la persona que no tiene el dinero, no está asequible para la parte de adelante, pues bueno, de todas maneras pueda ir aprendiendo con las nuevas técnicas de estos maestros del maquillaje. ¿Capacidad para cuántas personas tiene el lugar donde ustedes han alquilado? El teatro tiene capacidad para 900 personas, pues esperamos afluencia de unas 600 personas. Así que todos están invitados. Estamos, Ticket Show está dando publicidad en todo el Ecuador. Pueden comprar sus boletos desde la página web, incluso. Incluso también tenemos en Quito puntos de venta, en Cuenca, en Manta, aquí en Guayaquil. Directamente con nosotros también desde el Instagram. Así que, pues invitamos a todo el Ecuador, a todas las personas amantes del maquillaje, para que se puedan contactar con nosotros y puedan comprar su entrada. Están a muy buen precio y aprovechen el descuento. Claro que sí. ¿Cuáles son las marcas aparte de Crayolan, que es una muy buena marca? Es más para televisión Crayolan, ¿no? Se ve, el acabado es perfecto, yo pues me he maquillado con esa marca. Aparte de Crayolan, ¿qué otras marcas tienen ustedes como oficiante? Ahorita mismo confirmadas y que puedo decir, tenemos a Crayolan, Biofem, tenemos a Flor Mar, tenemos también el apoyo mucho del gremio de maquilladores del Guayas, el gremio de maquilladores de Pichincha. Así que, pues, también tenemos a Jorge Colinas, que es el que nos va a dar la iluminación. Ellos tienen aros de luz, son especialistas en aros de luz aquí en el Ecuador. Por el momento, esas son las marcas que puedo confirmar. Todavía estamos en conversaciones con otras marcas para que puedan entrar al evento. En cuestión de pestañas, porque aquí en el Ecuador están viniendo unas pestañas hermosas que duran más de cuatro meses o 40 puestas, que serían, y tienen un precio no tan asequible, te cuento. Exacto. Entonces, que yo las pregunté, y por eso te pregunto de las pestañas, porque yo pienso que ese es el acabado final, las pestañas, porque sin pestañas no se ve el ojo tan bonito. Sí, así es. Bueno, las pestañas es algo primordial para el maquillaje, pues, definitivamente, no se va a ver un acabado espectacular sin las pestañas. Estamos también en conversaciones con un proveedor de pestañas para que esté en el evento. Algo muy importante, que todos nuestros proveedores van a tener stand y van a poder encontrar los productos a menor precio. Van a tener muchos descuentos para todas las personas que van al evento. Perfecto. Correcto. Karen, ¿y cuáles son las personas asequibles al lugar? ¿Quiénes aplicarían más? Yo sé que las personas que les gusta el maquillaje, pero de repente una niña, por ejemplo, de 15 años, una niña de 14 años, hay niñas ahorita que están incursionando, que están en cursos de maquillaje, por eso te pregunto. Así es. El evento es para todo público, va dirigido para todo público. Lo único que tienes que tener es ser amante del maquillaje, que eso ahorita mismo todos lo somos. Por supuesto, pueden ir niñas de 15 años siempre y cuando su representante se contacte con nosotros. De ahí, obviamente, los maquilladores profesionales. Tenemos en todo el Ecuador muchas academias que están trabajando con nosotros de la mano porque queremos capacitar a sus maquilladores. En realidad, el evento está para el público en general. Todas las personas que deseen asistir lo pueden hacer porque se va a aprender desde lo más básico hasta lo más complejo. Perfecto. Yo creo que con esta información no tengo nada más que acotar y dejarte nuevamente para que me indiques las redes sociales donde se puede comprar los tickets y los valores, ya me los dijiste, y donde podemos ubicar los tickets aparte de Ticket Shop y que hagas la invitación cordial, no solamente a Guayaquil, a toda la gente que te ve de Mirta TV, para que vayan y asistan, profesionales y no profesionales. La invitación está hecha el 18 de marzo, prácticamente todo el día. ¿Habrá de pronto algún refrigerio o alguna cosita? Eso también cuéntamelo. Sí, claro. Muchas gracias. Pues sí, los invitamos a todos este 18 de marzo al Ecuador Master Class que va a ser en el Teatro Sánchez Aguilar. Los tickets se están vendiendo en Ticket Shop en todos los puntos de venta a nivel nacional y con nosotros la organización en nuestro Instagram arroba canoproducciones. Pues vamos a tener Coffee Break también que incluye el valor de la entrada de VIP. parqueo gratuito, así que no se lo pierdan. Está dirigido para todo el público, todas las personas que sean amantes al maquillaje pueden ir y lo mejor de todo es que van a tener tres certificaciones en un solo día. Va a ser un día lleno de maquillaje, lleno de mucho conocimiento para ustedes. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias con Camay Vallejo desde este lugar tan lindo, Guayarte. Mirta TV reportó para ustedes. Si te gustó, dale clic e infórmate de cómo va a ser este tipo de maquillaje que como yo digo es de mantel largo y a uno. El día 18 de marzo es la cita contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!